Música Estamos compitiendo No parezco Marc Anthony Viste como veían los viejos que hacen Y está el otro con el vaso de whisky Y viste que el que va Con las canciones Por ejemplo dice me engañaste Me mentiste y le hace así al otro Bueno, basta Hoy no va a estar Levina por 24 veces En el año Que se siente descompuesto Cada vez que cena afuera mete la excusa como un chico Pero igual tenemos a este que es el Le pedimos a Parodic Que mande algo o no mando esto Bueno, bien le vi Le di lo mismo Todo bien le vi Bien Bueno, escuchame una cosa Por supuesto está el pelotudo Síndrome de Estocolmo ¿Eh? Síndrome de Estocolmo No ve nada Voy a hacer una limpieza Javier Sobra gente Sobra gente Acá sobra gente Voy a hacer una limpieza Vamos a quedar vos y yo Javier Y hacemos nueve puntos Antes del laufragio Entre este que interrumpe El otro dice boludece Y el viejo que cuando está Por acá en Cuba Yo sé lo que iba a hacer a Cuba Más vale que no hable Bueno Está bien Sacá la música de terror ¿Qué es eso de ponerme un tun 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 tun? Están todos locos Cada uno hace lo que quiere ¿Estamos ya en tres? Estamos subiendo ¿Estamos subiendo? Sí, siempre Mirá, 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 mirá ¿Qué es Drácula? Drácula Lady 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 Saca, sacale Lady ¿Qué es de puta? Ahí está Qué actor boludo Qué actor Descans, descans, descans Sinipo a pie Al Madison Para este segundo que disfrutaron Son 40 años de estudio Con Lito Cruz Bueno Bueno Basta El síndrome de Estocolmo Yo Hoy pensé todo el día En lo que está pasando en Cuba Le quiero dar la definición No crean que el pueblo cubano se vuelve para la casa Lo que está Pasando en Cuba Es el fin de una mentira Que duró 70 años O sea Si usted mezcla Zanahoria con manzana Con meo de gato Todo en una cacerola Y mezcla ¿Qué va a sacar? Una porquería Y alguno lo va a comer Y dice ¿Gusto a qué? Tiene gusto a porquería Eso es el populismo El populismo La mezcla en una gran cacerola Del comunismo Del peronismo Del kirchnerismo Del dualdismo Con unas gotas de De macrismo Y con un poco Del arruismo Y con Alfonsinismo Y con todo eso Te hace un caldo Que cuando lo va a probar Dice Tiene gusto Y talá La vieja en el caldero Tiene gusto a democracia No Esto tiene gusto Esto tiene gusto a mierda Exactamente La mejor forma Que le podemos explicar A todos los chicos Porque ahora Apareció una palabra nueva Porque antes Se identificaban Que nosotros Los peronistas Ahora son comunistas O sea Es la máscara Que encuentran Para salir a afanar Y como Les da vergüenza Hablar de democracia Porque no la tienen Ni la sienten Se esconden Detrás de este rótulo Que se llama populismo Y el populismo Es como esos Clubes fundidos De barrio Donde podés Sentar a la pileta Sin abrir los dedos De los pies Con hongos Donde todos los defectuosos Sentan Y digo defectuosos No físicos Sino mentales De malos De hijos de puta Nadie puede entender Que se pueda juntar Tanta mierda En el mismo lugar Bajo una bandera Que se llama populismo Que hoy puede ser La de la cámpora Ayer pudo ser La del Che Guevara Antes pudo ser La del peronismo No entiendo Peronismo auténtico Peronismo revolucionario Peronismo puro Populismo Kirchnerismo Es toda la misma mierda Y pasa en Latinoamérica Eso Pasa en Latinoamérica Y de golpe Escuchás a un tipo Vestido de verde Que pegó un golpe Hablando de democracia Como por ejemplo Chávez Y vos ves A un dictador Vestido de verde Abrazándose con Néstor Kirchner De traje Y de golpe Lo que nunca pensaste Que iba a pasar Es el milagro Que está pasando Que Cuba Se levante el pueblo cubano Que siempre se habló De la dignidad Del cubano Y nunca podía entender 70 años de Fidel Castro El pueblo cubano Un día se levantó Y dijo Nos cagaron 70 años Y el pueblo argentino Dentro de algún tiempo Va a decir Nos cagaron 70 años ¿Y quién te lo cagó? ¿El comunismo? No El comunismo de Rusia El capitalismo No Es de Estados Unidos ¿Quién te cagó? ¿Los chinos? No Los chinos Ni saben que existimos Te cagó Te cagó el populismo ¿Quién iba a decir Que se les iba a morir Perón? Ellos no lo pensaron ¿Y quién les iba a decir Que iba a morir Néstor? Si ellos tenían Néstor forever Y cagaron ¿Y quién iba a decir Que se iba a morir Chávez? ¿Y quién iba a decir Que se va a morir Maduro Y Fidel Y el hermano de Fidel? Entonces Eso es el síndrome de Estocolmo Es cuando uno Se enamora del secuestrador Y a Y a esta gente Que somos nosotros Esta gente somos todo Argentinos Cubanos Porque no me digas Que no ve las calles de Cuba Es el 2001 De la Argentina Con la diferencia Que la esperanza de Kirchner Nos metió de nuevo para adentro Con Duarte Porque ellos lo hacen Y ellos lo rompen Pero un día Va a pasar en todos lados Que la gente Usted se va a dar cuenta De lo que hoy Están diciendo en Cuba Nos robaste 70 años Prostituiste a nuestras chicas Te robaste nuestros campos Nos obligaste a vivir De la miseria Nadie nos bloqueó Nos bloqueaste vos Fidel Nos bloqueaste vos Fidel Hijo de puta Hoy lo escuché Y están tirando los retratos De todos los dictadores Porque se dan cuenta Que eso es el populismo Que se vive acá El tenerle miedo a Fidel Tenerle miedo a Chávez Tenerle miedo a Maduro Tenerle miedo a Cristina ¿Por qué? Porque salen a la calle Y te reprimen Y te matan Si te portás mal Entonces cuando vos Tenés un perro El perro hace Pisa acá Cá, cá, cá Toma agua acá Y come acá Hasta donde le llega La cadena Pero un día Le sacá la cadena Y el perro Sigue haciendo Pisa acá Cá, cá, cá Tomando agua acá Y comiendo acá Porque no sabe Lo que es la libertad Porque la libertad Es algo tan distinto A lo que nosotros vivimos La libertad Es algo tan distinto A mendigar una vacuna A luchar por un bife de costilla A pedir que te dejen salir del país Y que te dejen entrar Y vos no te das cuenta Que en los últimos años Se fueron achicando las libertades Entonces antes era A mí no me van a prohibir salir del país Ni entrar Y ahora es Si Dios quiere en algún vuelo Vuelvo en tres meses Entonces vos no te das cuenta Cómo te van agarrando el cogote Y asfixiando, asfixiando Entonces ahora No tenés plata Y Dios quiera Que llegue hasta fin de año Ahora Ya no es más Esto no es lógico Ahora es Dios quiera que a mí no me peguen Porque nos tienen dominados Con el miedo Estos fascistas que nos gobiernan Estos delincuentes Que nos gobiernan ahora Estos sinvergüenzas ¿Cuándo pensaste vos Que un pendejo Como Kicillof Te iba a gritar ¿Cuándo pensaste vos Como un pendejo Como Bianco Que lo único Que tiene de grande La barba Te iba a decir Las boludeces Que te dicen Y vos te la aguantás Como periodista Sin salir y saltarle al cuello Y decirle A ver Patrimonio Bianco ¿Cuántas días? A ver los negocios de Bianco Cafierito A ver ¿Dónde vivís? ¿Dónde venís? ¿Qué hizo tu abuelo? ¿Qué hizo tu viejo? ¿Qué hicieron? Pero no Uno se la banca estoicamente Se calla la boca Y entre periodistas dicen ¿Viste lo que nos dijo Bianco? Fascista Comunista No sé No, comunista jamás Fascista gorila Ah no, no Perdón Nazi de la SS Un imberbe sinvergüenza Que no tiene ni idea De lo que es la SS Ni los nazis Por eso Quería hablar esta noche Del síndrome de Toccol En esta editorial Que me tomo un minuto Más que antes Para decirles Que lo que está pasando En Cuba Es el espejo De lo que va a pasar En Argentina A corto plazo Y que están todos aterrados Todos aterrados Porque se despertó el pelotudo Y es como el enano del barrio Que todo ese enano, enano, enano En un día se da vuelta Y le encaja un bife a uno Y le vuela la mandíbula Y ya no joden más con el enano Estas veces el enano Era el pueblo cubano Que cuando íbamos a Cuba Y volvíamos Decíamos Viste allá por 10 dólares Tenés una mina Y encima la casa Levantan al abuelo Y te acostás en la cama Viste Por un jabón se dejan Eso es lo que se comentó Toda la vida Se escapan arriba De una puerta De una familia entera Que se lo coman los tiburones Para no vivir con Fidel Y el embargo No es embargo Es lo mismo Que hacemos nosotros Dijo Cuba Cagar a la gente Porque en Cuba Había mucha guita Puesta de los americanos Que ellos se le incautaron Como fue el corralito acá Y los cagaron No hubo nunca Ni ellos Ni nosotros Estamos sitiados Acá no pienses Que estamos sitiados Ni como se dice Bloqueados Acá los que somos Cagadores Y nadie nos vende nada Y no quiere nada nuestro Estamos bloqueados Por garcas Por sinvergüenza Por inservibles Por decir que no se le va a pagar Al forno Como una gracia Por eso nos bloquean Como me puede bloquear El sastre Si no le garpo Voy a venir a laburar En calzoncillo Y en el almacén Si no le pago Voy a comer mierda ¿Entienden lo que es El populismo? Es la forma más ruin Más mentirosa Más hipócrita De someter a un pueblo Por eso mi laburo es Más allá de que Mariana haga el programa o no Y quería agradecerle Cuando entró la libertad A la gente de este canal No se dejen poner la pata encima ¿Quién es Parrilli? ¿Quién es Moró? ¿Quién es Cristina? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Para tenernos cagando Como nos tienen Y además Alberto diciendo Que no sabe lo que pasa en Cuba Entonces hermano Fijate a qué te vas a dedicar Por eso Los cientos tan chiquitos Tan minúsculos Tan nada Como fue Castro Como es el boludo este De Venezuela Son tan mierda Que la única forma De tener al pueblo Abajo del pie Es por el miedo La mentira El embuste El invento De la epopeya Por eso mismo Vienen las elecciones Y no esperemos Hacer como los cubanos Salir a la calle Para pedir comida Para pedir respeto Porque hoy El pueblo cubano No pide comida Pide dignidad Y vos fijate Que bajo la palabra Dignidad Tienen tanta Que se encolumnaron Todos los cubanos Hay una postal por ahí De una señora Que desde 80 años Golpeando la cacerola Y lo que me extrañó Fue La señora debe pesar 28 kilos Y la cacerola está nueva Porque se ve Que nunca tuvo comida Ahí adentro Hay que terminar Con estos hijos de puta Que nos están matando aquí Nos están acabando aquí ¿Es el fin del régimen? Yo creo que estamos en presencia El comienzo del fin Fue muy shockeante ¿No? Todos juntos Creo Estar ahí En esa plaza De la revolución Para colmo Era como que el chino Se estaba mirando A todos No te entendí Lo que vos me dijiste Nunca Esperen de mí Que firme algo Que arruine la vida Del pueblo argentino Comprendamos de una vez Por todas Que si yo entro A justificar Al señor Fidel Castro Estoy justificando A las dictaduras De mi país Y estoy justificando A las dictaduras De todo el mundo Para que todos Nos demos cuenta Cómo manipulan Nuestras cabezas A gritar Por nuestra libertad Abajo el comunismo Cojones Abajo Díaz Canel Estamos locos Bueno muy bien La gorda está Como loca ¿Cómo le va? Buenas noches Muy bien Buenas noches Bueno ¿Entendieron lo que es El populismo? Sí, claro No es un partido político Una forma de gobierno Es una forma De cubrir a todos Los chorros Que se quedan con la patria Es un relato también Es un relato La mentira Cómo les cuesta Justificar lo que es Cuba, ¿no? ¿Qué hace ahí? Ah, está, Gaby No, es viejo Ah, esto del otro día ¿Qué te está maquillando? Es coqueto Lo estamos recordando Lo estamos recordando, ¿no? Sí Es una locura Lo estamos recordando No es en vivo esto Así quedó Así quedó Como cambia maquillado Bueno Vamos a la encuesta Vamos a la encuesta Bueno, vamos a la encuesta Hasta hoy Del día de hoy A ver, ya pueden votar En la 24.com Y la pregunta A ver, la pregunta es En realidad es una opción Que ustedes tienen Vacaciones Volver a casa Atraso de elecciones Estados policiales ¿Cómo ve la actualidad en América? Ah ¿Cómo ve la actualidad en América? Esta es la consulta que queremos hacerle Ahí tiene opciones Es más difícil, no la puedo hacer Ya puede votar ¿Cómo es la encuesta? Pará, la pensaron todo el día Pero mire la cara No, pero bueno Dale Es sesuda Es una encuesta sesuda ¿Quién es Piri y Alejandro? Me parece que Piri no Sácalo Alejandro Sácalo Alejandro Alejandro Lo que pasa es que Alejandro lee música nada más Claro Alejandro escribe muy bien Violonchelo Alejandro Salín escribe muy bien ¿Qué? Todo Todo Hasta todos los informes que tenemos ¿Y por qué a la noche no lo hace? No sé Llega cansado Bueno Si yo te digo Una medida de suspensión de despidos ¿Ayudó al país o no? ¿Eh? ¿Ayudó al país o lo perjuicio? Yo creo que tengo un día que no entiendo nada ¿Por qué no lo han claro? Vamos de luego Una medida de suspensión de despidos y de doble indemnización Sí ¿Ayudó a la economía del país o no? No sé ¿Qué me contestás? No No En pandemia no No Porque pusiste toda la carga sobre el mundo empresario ¿Qué me gané? La gente de Argentina en datos hizo un informe que es imperdible En dos minutos Dos minutos para entender una medida que fue a favor de los trabajadores Hoy me dijo alguien ¿Vos sabés que yo lo veo a Jesse al mediodía? ¿Estás a la tarde? Sí Y el tipo pregunta y va al hueso Dice ¿Qué le pasa a la noche? Le digo se inhibe Se inhibe Es como que te quedás Estoy estirando porque no tienen el take Por eso Por eso no voy a Doctor Jesse A ver Voy a decir las cosas como son No voy al hueso porque no tengo el take Doctor Jesse Bueno Eduardo El tipo mató de 48 puñaladas al abuelo Un tipo ejemplar en el barrio Muy querido El juez Piringoli tiene la causa con la secretaria Gran juez Gran juez A mí me dijeron que abra con esto Si lo tenía que tener en el lugar número uno El juez Ollarbide Un gran juez Un hombre muy honesto tiene la causa Y Canicoy Macorral Canicova Canicova Bueno ¿Lo tenemos? ¿Ya estamos? ¿Está el video? Bien Fijate Cómo se perjudicó La PYME Hoy en Argentina está prohibido Que las empresas despidan sin causa En principio parece una medida favorable Para los trabajadores Pero ¿Por qué los índices de empleo Demuestran que tiene consecuencias negativas Para la economía Las PYMES Y las personas que de hecho Quieren conseguir un trabajo? En 2019 El gobierno nacional Estableció la medida por 180 días En esas condiciones llegó la pandemia Y muchas PYMES Durante meses No trabajaron O lo hicieron con dificultades Para la mayoría La facturación bajó significativamente Aunque claro Tuvieron que seguir pagando los impuestos Y mantener el mismo personal Que cuando operaban normalmente Es decir Bajaron los ingresos Pero los costos fijos Fueron los mismos Y en un contexto inflacionario Casi una trampa mortal Aún a pesar de los montos destinados Al programa de asistencia Diciendo Que demuestra de alguna manera Tenemos algo muy bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dina, Dina ¿Quieres decir algo? Que no oye La seguridad La seguridad Está fuera ¿Está fuera la seguridad? Tengo que salir ¿Están llamando? Voy a dejar a mi amigo Sal, Sal Nos quedamos En espera aquí La van a detener en directo No sé No sé si ni puede Eso es Eso es Para ver qué va a pasar A ver ¿No podemos grabar? ¿No podemos grabar? ¿No podemos grabar? ¿Podemos escuchar? ¿Lo que le dicen? Bueno Que no te pongas en peligro Evidentemente Pero si se puede escuchar la conversación A ver si se puede escuchar Pero no te pongas en peligro Por favor Yo hago responsable Al gobierno De cualquier cosa Que pueda pasar Eh Dina Me tengo que decir Dina Sí Te van a detener Te van a detener No lo sé Me dijeron que lo acompañan No lo sé Yo no quiero acompañar Vas tú sola No, no Bueno, sí Mis amigos irán detrás Mis amigos irán Bueno, pues Me tengo que ir Bye Un placer ¿Qué te ha acabado? ¿Qué te ha acabado? ¿Eh? Queremos saber qué ocurre Mañana Si podemos hablar contigo Bueno, se ha cortado Bueno Chicos Esto pasó en Venezuela Pasa en ¿Dónde? En Nicaragua Sí, sí, sí Pasa en Cuba Claro Y acá no es así Son más refinados Acá te mandan el INADI El observatorio de Miriam Lewin Te hacen un juicio Te mandan a hacer Yo quiero contar algo Yo tendría Que hablar de este periodista De Nova Agencia Nova Casalongue Pero en esta Le doy la razón al presidente Porque no somos todos iguales En esto Ayer condenaron a este chico A 25 años de A 25 días Ojalá A 25 días de Prisiones en su peso Sí A una prueba Bueno, todos Todos tenemos a veces Vales pruebas Sí Pero Pero Le quiero decir Que no hay que meterse Con la mujer Y los hijos de una persona Porque este chico Casalongue Que quería juntarse conmigo A charlar Cuando le apareció Lo de Alberto Yo tengo un juicio Yo estoy en contra De la libertad De Perdón A favor de la libertad De expresión En contra de que Nos quiten la libertad Pero este chico Dijo cosas muy feas De la primera dama Y del hijo de Alberto Y de mi hijo A mi hijo Le hizo llorar mucho Le publicó Hasta lo que debía De patente del auto Y como el hijo Anda en este auto Bueno Me gusta la libertad De expresión Pero todo tiene un límite Ok Que es distinto A lo que pasó ahí Pero quería hablar De este hombre Que no me Solidarizo con él Esta vez me tengo Que solidarizar Con el presidente Porque Lo que él hizo Es de muy baja estopa No se puede meter Con una mujer Y con un hijo Nada más que eso Quería hablar de este tema Porque ayer lo tocamos Muy por encima Pero este chico Hizo llorar mucho A mi familia Discriminación Violencia de género Y hostigamiento digital Entre otras Causa para con La primera dama Y con Fabiola Yañez Y para con Este Estanislao Fernández Se eligió El presidente De la acción A mi hijo Le publicó Donde laburaba La dirección Una cosa de lo más Berreta Que puede haber Por mí Para pegarme a mí Entonces realmente Casalonghi Todos te bancamos En la libertad de expresión Creo Pero Las boludeces no No te podemos seguir Esas cosas no se hacen Pero una cosa Es la libertad de expresión Y otra cosa Es ser un Extorsionador serial Como este hombre Es un maleducado Del periodismo Así que Jodete Sí Estábamos hablando de Cuba Lo que llama la atención Hay 65 detenidos Desaparecidos Así lo titula El grupo San Isidro Que es el que De alguna manera Está siendo de vocero De todo este gran quilombo Que hay en Cuba Y la pregunta es ¿Qué más tiene que pasar Para que el gobierno argentino Salga a A repudiar A repudiar Directamente Lo que está sucediendo La represión Pero se está mirando Con otra óptica Pero yo le pregunto La pregunta es otra A mí eso no me importa Progresivo No Es esto ¿La gente vuelve a la casa En Cuba? No No La pregunta es esta ¿Pueden meter al pueblo cubano Ahora De nuevo Dentro de la casa Y que no pasó nada? No 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 Es lo mismo Que la mujer golpeada Flaco Y tiene que aprender Que no es que no pasó nada Se acabó Te denuncio Vas en cana No porque aparte Sabes que El empuje viene también Desde los jóvenes Los jóvenes empujan A la gente que ya está Entre comillas Mal acostumbrada A una dictadura A un régimen Ellos tienen Mirá A propósito de lo que hablaba Carlos En cuanto a internet Y demás Lo que veían ustedes Esa youtuber Ellos se nutren del wifi Se nutren de De los sistemas Obviamente de internet Tienen 3G Tienen 3G Allá Y un 3G Medio pelo En donde por ejemplo Hasta hace muy poco tiempo No podían entrar Los routers Que en realidad No pueden entrar routers Que tengan Mayor de Alcance a 30 metros A la redonda ¿Qué quiere decir eso? Para que no haya Mucha conectividad Y tengan controlado Quien se conecta En cada uno De los sistemas de internet Es que es una lucha Muy disparo Porque ahora por ejemplo Bloquearon todas las cuentas De Instagram Facebook Twitter Entonces Fijate hasta Cómo estará la gente Como vos decías Que se sube arriba Una puerta A París a Miami O a mí me pasó Estudiando en España Con una cubana Que con los ojos llorosos Nos contaba Que se iba a quedar en España Aprovechaba que la habían dejado salir Para estudiar Y dejó a sus hijos allá Pero ahora No tienen herramientas Ahora yo pregunto A estos hijos de puta De Fidel Castro El hermano 70 años Robaron A 3, 4 generaciones Gente que fue oprimida El bien más preciado Que uno tiene Es la libertad Es la libertad Totalmente Y estos tipos Le robaron la libertad Hay que apoyar Al pueblo cubano Para que se liberen De estos sinvergüenzas Y asesinos Cuando yo contaba Que la historia Hay que leer la historia Del Che Guevara Hablar con amigos Del Che Guevara Y leer las cartas Del Che Guevara El Che Guevara Fusilaba a los homosexuales Fusilaba a los campesinos Era un sinvergüenza Un acomplejado De inferioridad Ávido De protagonismo Y Fidel Castro Se lo sacó De encima En Bolivia Como a Camilo Cienfuegos Accidente con avión Pero además Han defraudado También a aquellas personas Que han estado También intermediando Como el Papa Francisco Como Barack Obama Que hicieron mucho Que hicieron mucho Por tratar De darle una apertura Al pueblo cubano Nunca iban a abrirlo Igual que acá Igual que acá El populismo de Cristina Va a ser lo posible Cuando vos decís ¿Cuál es el protagonismo? ¿Qué quiere Cristina? Su impunidad Para seguir cagándonos Por eso vos decís No quiere nada más Que le perdonen las causas Quiere el poder Para seguir sometiéndonos Y castigándonos Fíjate lo que hicieron Con los 60.000 argentinos Que están afuera En condiciones inhumanas Viviendo Es el castigo Por haberse ido Por haber viajado Ella disfruta Con el castigo Y el que no Me diga que este gobierno No disfruta Con el castigo de la gente Con verlo sometido Con ver al jubilado Zaparrastroso Con ver a los chicos Sin colegio Al que viaja exilado Disfrutan Porque son tan mediocres Tan chatos Y tan berretas Que disfrutan Poniendo leyes Que te cague la vida Entonces No hay un año de colegio Pero los chicos No hay un año de colegio Se acabó Y ellos por caprichos Y así se prueba Que Isilov Que no es enano Entonces con eso Demuestra que es un gran hombre No hay clases ¿Viste? ¿Te acuerdas el eslogan de ellos? ¿Te acuerdas el eslogan de ellos Cuando gobernaba Cambiemos Que con el asfalto No se comía Y las cloacas no se comían Bueno No comen ni polenta Escuchame Había más alimento En los comedores Decían El cemento no se come Pero se llega a vacunar Con el cemento Había más alimento En la época de Stanley Y en los comedores Sociales Y fíjate como están Alineados con Cuba Aunque ahora Les cuesta, ¿no es cierto? Reconocer lo que está pasando Y ahora están desesperados Porque se les fue el alineamiento Claro Pero cuando Cristina Estaba acorralada realmente Que la justicia Iba avanzando Más firme Con la causa cuaderno ¿Qué hace? Prepara el terreno Para en un plan B La cubría Desembarcar en Cuba Porque no es casual Que arma su vida Con parte de su familia En Cuba Y esto pasó hace dos días Pero no, pará También Cuba siempre fue Un gran blanqueador de guita De los montoneros De Venezuela De todo el mundo ¿Dónde fue la plata De secuestro de Borno? Cuba es el intermediario De todos los blanqueos Por eso hay que Cuando una vez Acá en la puerta De este canal Pichetto me lo encontré Y yo ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo van las elecciones? Ah, las anteriores Dice Si Cristina pierde Va a tener problemas Con Venezuela y con Cuba Y hay que ver los negocios Que tienen con Venezuela y con Cuba Pero la Argentina Le ha prestado plata A Cuba en su momento Yo no sé si no fue La época de Cámpora Me parece Y nunca la devolvieron No Y además La Argentina Cuba tenía la plata De los secuestros De los montoneros Y devolvieron 60 millones Que los trajo Rodolfo Galimberti Pero acá hay un acuerdo También con Cuba Ahí hay una red Y con Venezuela Lo mismo también En su momento Chávez ¿Te acordás que puso plata En la Argentina? Bueno, pero con Néstor Se llevaron Contado Por este pobre víctima mía Que es El testigo arrepentido Ah Que siempre lo nombramos ¿El Lago Marcino? No, boludo ¿Quién? El que me lo encontré Comiendo en tinto y soda Ah, sí, Huberti Huberti En la vida de PDV Que estaba Antonini Wilson Huberti Venían todos Me digo Las balicas que entran Son incalculables Antonini Wilson Es que era el único prestamista A la Telpuc La oficial de policía Linda La llevaron a bailar con Tinelli A mostrar el culo Y la degradaron O sea La hicieron Mirá, esta baila con Tinelli Ya está ¿Qué le vas a creer a esta? Y ya fue la operación Y Telpuc dicen que Encontró Una valija Una valija Pero te dice este hombre Este hombre me dice Era mucha valija Y se llevaron Néstor 50 millones de dólares Y 50 millones Dijo él Se llevó Chávez Por el canje Por el préstamo de guita Que nos hicieron Había una embajada Pero nada más Había una embajada Paralela En Venezuela Que esto es Vox Populi Porque los que querían Exportar a Venezuela Mucho de De la metalmecánica Cosechadoras No, las truchas esas Que parecían Había que dejar El diezmo Había que Sí, no Le decían Movicom En ese entonces Porque había que ponerle 15 adelante Para que arranque Carlos Chepi Era el embajador oficial Claro Pero había una embajada Paralela Bueno, acá Hemos tenido Un confer Paralelo Enfrente del confer Donde se compraba La frecuencia Y vos ibas a hacer El trámite para el PPP Como un boludo Y enfrente Salían adjudicadas Que yo me acuerdo Que había un interventor Creo que era Negri Que te atendía Con el revólver Arriba del escritorio Miren, me robó Él la frecuencia Bueno, acá O se arregla O terminamos mal Te decía Y yo era un nene Pero con todos Hay algo paralelo Sí Bueno Cuando hay un gran negocio Siempre hay un negocio Paralelo De aquellos que hacen El negocio Cuando hay discrecionalidad También Ahora, ¿cómo justifica La izquierda todo esto? No tiene justicia Esa es la pregunta Digo ¿Cómo la izquierda Ideológica Que siempre Nos vendió Que Cuba Era como Un comunismo simpático Inofensivo Del mundo? No, Cuba era Como el emblema Del país Que eran todos felices Salud, educación No adicción Ellos justifican Ellos justifican Que están así Por culpa de Estados Unidos De los países Que apoyan a Estados Unidos Para el bloqueo Si con España Tienen colaboración Con China Tienen colaboración Con Rusia Tienen colaboración El único que tiene bloqueo Es con la OTAN Y bueno Con la NATO nada más Y bueno Esa es la justificación Para poder hacer Ayer hubo una manifestación En la embajada de Cuba En donde fueron los cubanos Que están viviendo acá Que muchos se estudiaron Y fue a la izquierda Del otro lado ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué se mantuvo 70 años Fidel Castro? Por el clima Claro Sí señor Porque si hubiese tenido invierno Sí Lo cagaban a trompada Mucho antes Porque ser pobre En verano es fácil Sí Una remera Un llorio J Pero si hubiesen tenido Que pasar el invierno Con calefacción Con todo Olvidar Olvidar Tal cual Por ahí tenemos unas imágenes De cómo es el sistema de luz En Cuba Por ahí entra un ratito Imágenes del sistema de luz En Cuba Estamos con Cuba En Cuba Vamos a pasar Oye chico Dicen los cubanos Qué mal que están En la televisión argentina Mirá Esa es una foto Que saqué yo Babi ¿Qué es? Una casa en Cuba Que creció el El pasto ¿Con quién fuiste a Cuba? En el centro de La Habana ¿Con quién fuiste? Fui con un amigo No, no Heteros Heteros los dos Igual todo bien Pero no tenías ganas de culear Que fuiste a sacar esa foto de mierda No, pero bueno Ganas de perder tiempo Sacando un árbol Arriba de la casa Hay otra Un abrazo Fernando Yapur se llama Sí, no le importa A nadie le importa No, sacá Ahí está mi amigo Pues sacala Esa no le importa a nadie Ahí está, mirá Ese era el edificio Donde parábamos Me llamó la atención Porque se cortaba la luz Qué prolijo ¿Qué tenían este? Tenían los Matriculados Ah, pero es triste Ahora uno se mata de risa Yo no me río de Cuba Me río De cómo permitimos esto En el mundo Ahora quiero saber Dónde está Bonafini Carlotto Pérez Esquivel Milani Los paladines De los derechos humanos Porque yo cuando veo Que se llevan En las documentales A un cubano Y lo suben a un auto Sufro porque yo no sé Si lo vemos de nuevo Porque es así Teníamos algo hoy Lo de Velocopite Está Sí Búsquenlo con tiempo No quedamos Hasta la una Se hace más Mira, mientras van buscando Este era lo que te dan Por ración Por mes Por persona Cinco kilos de arroz Para vivir una familia Estaban las pizarras En ese entonces No, una cosa es contarle Otra cosa es vivir Lo triste que es ¿Vos conocés la polenta La morocha? No La dan en Quilmes Te juro por Dios Polenta la morocha Reparten para que coma la gente Acá la narroz Por lo menos Hay un amigo mío Que me está escribiendo José me dice En Cuba Internet o Wi-Fi Hay en los hoteles Y los jóvenes Le alquilan la contraseña Al conserje Y muchos se paran En la puerta a navegar También Además de Los rutas Que algunos pueden tener Voy a contar algo muy feo Pero conozco gente Que le ha pasado Incluso muy cercana Había gente Que hacía tour Nada más Que para acostarse Con las chicas cubanas Por 10 dólares Ahora Antes era un dólar Por menores Menores 14 años 15 años Y cuando los tipos Le decían Pero nena ¿A dónde nos acostamos? Porque en mi hotel No me dejan No te dejan subir Con mujeres Y hay hoteles Que sí No acá En lo de mi abuelo Le das un dólar Al abuelo Se levanta de la cama Y te presta la habitación Esa es la dignidad De Fidel Castro De Che Guevara Eso es Permitido por Fidel No, no Y ¿Sabés qué pasa? Si nosotros Le abrimos los ojos Perdimos Dejálo que hagan Lo que quieran acá Con su cuerpo Y que viva como pueda Ahora ¿Cómo compatibilizás Una Argentina Que pelea por los derechos Y los derechos De la mujer Y demás Avalando este tipo De régimen? Digo ¿Cómo lo compatibilizás? ¿Cuáles son las vías Donde se compatibilizan Esas dos cuestiones? Yo no sé Cómo hacen acá Los movimientos Estos colectivos Ideológicos Y todo Para justificar Porque vos Explícamelo Pero te pasa Si vos sos un atorrante Un miserable Un chorro Y tenés a tu familia Hambreada Siempre hay un tío Que tiene guita Y cuando te ve El tío tiene auto Tiene guita Nosotros somos dignos El tío explota A los empleados Nosotros somos dignos El verso Y se la llevan ellos O sea Ese es el verso Esa es una falsa dignidad El hombre cuando Mirá Yo en la época De Alfonsín Nano había nacido Con un problema El único que laburaba En casa era yo Y mi mujer laburaba A la par Con los chicos Tres pibes Tenía 30 años Entonces cuando Le daban Amoxidal 500 No me olvido nunca Sí, claro El antibiótico No llegaba Y el nene empezaba a toser Y yo temblaba Digo no Que no me manden El Amoxidal 500 Y me mandaban Y mi mujer pobrecita Se iba hasta el hospital De San Isidro A buscar Como el Similinium Le daban el Que sin marca El genérico Traía el genérico Y a mí me daba Una vergüenza Una vergüenza Porque yo con el plan De Cristina Me limpio el culo Porque lo digno Es sacar la plata Y decir cuánto cuesta El remedio de mi hijo Cuánto cuesta Los cuadernos Para mi hijo No la dádiva Y un día Los radicales Me dicen Tenemos que hacer un regalo Vos lo conocés Y pobre No, bien Es mi hermano Pero 15 días en Chapalmalá Vas con toda la gente Que lleva Alfonsina A Chapalmalá Le digo ¿Cómo me voy De vacaciones? ¿De qué Si no laburo, flaco? No tengo un mango Estoy pobre Me quebraron Tenía 11 negocios Y me los quebró El plan Primavera El plan Austral No, ¿dónde querés? Te regalaban 15 días Una locura Como ahora Como ahora ¿Entendés? Que le regalan Boluís y la gente Con el partido Te ha distraído Pero estuvo bien la gente Esta vez No se comió Ya se terminó Volvió el hambre Volvió la falta de vacuna Volvió la mentira Del presidente Entonces, viste Hay que avivar a la gente Yo, la verdad No soy de ningún partido político Porque los detesto Porque he pasado mi vida Con los militares Que detesto Y con los políticos ladrones Que pudiendo Convertirse en bronce Se van convertidos en mierda Realmente Y el pueblo que sufre No somos un pueblo Para sufrir Y Cuba tampoco Cuba tendría que ser La capital del turismo Tendría que tener Cada Bueno, lo mismo Cada cubano Un superávit Más o menos De 100 mil dólares Por año Babi Y Venezuela Uno de los Imperios del petróleo En el mundo Bueno, y mirá Como está Uno se pregunta Y miramos Nosotros tenemos El espejo ahí Puesto Pero uno se pregunta Yo la veo a Cristina ¿De dónde? Con Luis Vuitton Revolucionaria ¿De qué? De las bolsas con guita Que se iban para afuera ¿De dónde? Revolucionaria ¿De qué? Antes Claro Escuchame, Cristina Hasta ayer a la mañana Iba a ver a la hija A Cuba Y la recibían Con todos los honores Sí O no Ahora van a escuchar El diálogo Entre un charlatán Sinvergüenza Populista Que vive de la gente Caradura Que ya se le va a terminar El cuarto de hora Y un tipo que de abajo Llegó Miren Que no soy un reclamador Al Estado Ni mucho menos Reclamo lo que creo Que son derechos Que en cuanto a los datos Que usted habla Sobre la deuda Y demás Que creo que está haciendo Alguna referencia A mí en lo personal Ya se encargaron De publicarlo Algunos portales Y demás Podemos discutirlo Donde quiera Debería sentir orgullo De un empresario Que ha creado La cantidad de puestos De trabajo Que me ha tocado Crear a mí A lo largo Desde que estoy En la Argentina Desde la nada Desde un seco total Al llegar a esta situación De darle empleo A más de 14.000 personas Que claramente En una ley Que va en un montón De cosas Hay cosas Que pueden estar bien Y que podemos Coincidir Y por el otro lado Yo no soy Una persona Que descree Como dice usted De la participación Del Estado Lo que sí le digo Que en materia De salud privada Los que optan Por la medicina prepaga Votan A la medicina prepaga Porque la tendrían Gratis en el Estado Si la quisieran hacer A cargo del Estado Se quedarían gratis Votan Y eligen Porque consideran Que la medicina prepaga Lo hace mejor Y no estaríamos Sobreestimando O subestimando Perdón A la inteligencia De la gente Que decide gastar En un sistema De medicina prepaga Simplemente Y por el hecho De apoyar Algunos empresarios Inescrupulosos Para que se lleven La plata Lo hacen Porque se consideran Que es mejor Que se encuentra Lo mejor atendido Nada más Cuando vos ves Los hospitales argentinos Algunos Y a Parrilli Hablando de la medicina Del Estado Es más o menos Como Comparar Un Mercedes Con un Cian de Itela Todo podrido Es lo mismo No tenemos Un Estado Tenemos un Estado Miserable Igual que el cubano Igual que el venezolano Que no pueden Hacerse cargo Y cuando se hacen cargo De la medicina El Estado Se afanan las vacunas Se afanan las gasas Se afanan las jeringas Se afanan las camas Se afanan todo Entonces a ninguno De nosotros Nos gusta desembolsar Todos los meses La prepaga Pero la única forma De dormir tranquilo Que nuestra familia Está bien atendida Y le voy a contar A Parrilli Y a Cristina Que habla del Estado Y la medicina del Estado Si usted se rompe Un brazo A las 8 de la noche Se lo enlleza Al otro día A las 6 de la tarde Y en las prepagas Llegan Le hacen la tomografía Le enllezan Y le dejan 24 horas de cama Para que se reponga Esa es la pequeña Si un viejo Va con cáncer Al hospital Va en enero Y le dan fecha Para marzo Cuando ya está muerto Le pasó a mi papá En el Estado Entonces No sea encaradura De querer igualarse Con lo privado Podemos discutir Si ustedes se robaron Toda la plata Y la gente tiene Que pagar la prepaga Y la tiene O no la tiene Lo que no podemos discutir Es que este Estado Es un inservible Que no nos da seguridad Que no nos da salud Que no nos da educación Y que encima Hay que pagarle Al garitero Para seguridad Al colegio privado Para educación Hay que pagar La prepaga Para el hospital Y ustedes La guita Se la comen Y se la llevan Y se compra cartera ¿Cómo usted Va a compararse Con la medicina prepaga El colegio Pago Están locos Ustedes Si no sirven para nada ¿Cómo se quieren Hacer cargo de algo? Ahora Dígame Sea honesto Parrilli Dígame Che Babi Yo me quiero quedar Con la caja del Estado De la hidrovía De la medicina Bueno Afáneselás Si ya se robaron todo Haga la cuenta Que es chiquita De lo que le queda robar Pero decir que ustedes Pueden Miren lo que pasó en Cuba Ahí está la máscara Ahí tienen la máscara hoy Lo que pasó en Cuba Ahí tienen la máscara Lo que es el Estado Haciendo ese cargo Del individuo Claro Eso es el Estado De ustedes De izquierda Eso es el populismo Ahí lo tenés en Cuba Cuando ven el pueblo cubano Somos nosotros Eso es el Estado Que le miente Le dicen que están En una situación ideal Que después En cada tanto En 2001 Se afanan la guita Dentro de los bancos Hacen un rodrigazo Una inflación Una hiper A la mierda A toda la gente Bueno Déjenme morir En una cama Con sábanas limpias Y no en un hospital De eso que hay perdido En la provincia Que es una vergüenza Las manchas de humedad La degradación La cocina Dan vergüenza Y no es por los médicos Y las enfermeras Pobresitos Que cobran 35 lucas por mes 37 40 Como un cubano Caradura Hay que agradecer Que lo sostienen ellos Los médicos Los enfermeros Hay médicos Que ponen Guita de su bolsillo Guita de su bolsillo Y le dicen ¿Qué tiene que comprar? Yo lo he visto No estaba Cristina Poniendo la guita Ni para Rili Los médicos Y las enfermeras Y las mucamas Haciendo colectas Para algún chico pobre No, no digas eso Liliana Decíselo en la cara No esperes el corte Para hablar Estamos ya a la hora Bueno ¿Qué tenemos Javi? Te cuento algo Respecto de Mirá Lo voy a decir entero Porque lo anoto Milagro Amalia Ángela Sala Leighton Ese es el nombre Leighton Leighton De Milagro Sala No, Leighton Reitero Para que sepan Más o menos El nombre Como el T Milagro Amalia Ángela Sala Leighton Esto ocurrió Hace ya Unas semanas Ya varias semanas Pero los abogados De Milagro Sala Recusaron Denunciaron Quiere decir A los jueces ¿Te acordás Que la habían condenado Y la habían ampliado Justamente La condena Por el tema De las amenazas Contra Gerardo Morales Y demás El escrache Fundamentalmente Pero disculpa Ya estás bien No te imagines más Ya tenemos que hacer El programa Levina Ya arrancamos Ya arrancamos Levina Ya arrancamos Le pasa el delay Es el delay En Miami En Miami Bueno Recusaron a los jueces Que la condenaron Le ampliaron la condena Justamente a propósito Del escrache Contra Gerardo Morales Los jueces son Mario Juárez Almaraz Alejandra Cataldi Y Liliana Esnopec ¿Por qué? Por mal desempeño ¿Pero qué quiere decir Con esto? Atención Uy Dios Naranjo en flor Y en esa calle De pío Calle perdida Hace bien Miami Es el sol Y se marchó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Te digo que el hermano De Levina Es más gordo Es más gordito Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon En el viento Entona ¿Por qué tengo que soportar esto a esta hora? Y como decía Mariano Atrás tiene el emporio de la loza Está todo el mundo Está todo el mundo Dormiendo Y yo lidiando con todo este cotolengo Bueno ¿Y qué pasó? Es lo que te tocó Bueno dale No cierro nada más La presión que están haciendo Viste que hay una presión Para que la libere Otra Para que el presidente la indulte Cosa que no puede hacer El presidente Pero no importa Lo piden porque lo presionan Esta es una presión al presidente Y por otro lado Están presionando ahora a los jueces ¿A quién? A los jueces del juzgado federal O el tribunal federal Justamente de allí De Jujuy Digo por ¿Cómo están atacando por todos lados Para poder Sacarla de prisión a mi Le queda a los corruptos Le quedan dos meses de impunidad Si pierden las elecciones Van presos Si ganan las elecciones Van presos nosotros Como en Cuba Sí Bueno yo tengo una De Gildo Infrán Fue empleado del gobierno De facto de Formosa Durante la última dictadura Estuvo en el ministerio De asuntos agrarios Esto lo revelaron En las últimas horas ¿Está grabado esto? Trabajó ¿Cómo? La semana pasada Lo dijimos ¿Lo dijimos la semana pasada? Sí No lo dijimos Lo de Infrán no Ah no En la radio Disculpamos Se me mezcló Lo dijo Benedetti Y el otro Gazulla Está bien Bueno Perfecto Te lo dijo la radio No no Esto es tele Esto es tele Bueno fue en 1978 Cuando entró Que fue funcional A la dictadura Y Néstor también Todos ellos Fueron funcionarios A la dictadura ¿Qué tenés Carlitos? Vos hablabas Que se les termina Disculpame Jesse Ahora en dos meses Se les termina Decís A los del gobierno Yo creo que Yo creo que En dos meses Si la gente Hace un voto A la cubana Claro Sin necesidad De salir a la calle Se va a emprolijar La democracia Bueno pero Algo de eso debe haber Porque le está costando Encontrar candidatos En la provincia de Buenos Aires No tienen Al frente de todos En otros momentos Estaban desesperados Viste Todos se ponían en el saquito Ahora Le sacan el culo A la jeringa Nadie quiere ser candidato Encabezando la lista Pero pasa lo siguiente Es muy fácil Saben que van a perder Nadie pone la cabeza En la guillotina Entonces saben todos Y ellos saben Que están Creo Que en provincia Están dos o tres puntos arriba Que no le alcanza Para nada Ellos tienen que meter Muchos diputados Bueno Hoy página 12 Hoy página 12 Dice Las encuestas Muestran arriba Al frente de todos En la línea de partida Y el artículo presente Es un artículo Formado por Tuni Coleman Y presenta Fijate Presenta una encuesta De Federico Aurelio ¿No? Que habla de Que el frente de todos Está bien De Hugo Aime Que le pagaron Hace cinco palos De Raúl Timerman Que siempre viene acá Al canal Lo vemos Del grupo Piñón Digo Presenta todas esas encuestas De Bachman El titular del Centro de Estudios De Opinión Pública Es decir De todas encuestas Que dicen que lo dan Ganador al frente de todos ¿Por cuánto? Lo presenta Pero los números ¿Cuáles son? Los números Mirá Tres puntos Dos o tres puntos Entre dos y tres puntos arriba Ahora que Página 12 Publica eso Es darte la razón a vos Porque tienen miedo Si no no salen a publicar En la encuesta Le dan por arriba Y además Dos o tres puntos No hacen nada O sea Si mienten Dos o tres puntos Están perdiendo Pero además de todo Ellos necesitan Por lo menos Doce puntos Me explicaron Para igualar la derrota Que van a tener En todas las provincias Y en Capital Claro O sea No se alcanza No se alcanza Para nada Me parece Digo Les pregunto Contesten De hecho me dicen Que Cristina Antes de irse a Calafate Porque está en el sur Ahora la señora ¿Con avión privado? ¿Fue? No sé en qué habrá viajado Viaja en un avión Que es el Presidencial 2 Ajá Que es privado Claro Maneja ella Claro Bueno Antes de partir a Calafate Estuvo en Olivos De visita En la casa de Alberto Y le dijo Que el candidato En la provincia Lo ponga Alberto Pero bueno Claro Nadie quiere aceptar El primer lugar En la lista ¿Y a Bernie? No, Bernie No tiene buena relación Con Alberto Lo midieron a Alberto Sí, pero Bernie No tiene buena relación Con Alberto Con el Presidente no Hay danza de nombres No está Tolosa Paz Mirá No sirve ninguno ¿Vos sabés que Si Cristina Hubiese tenido poder En la provincia Usted analiza esto Yo hubiese puesto Ya el candidato Huele a podrido Claro, bueno Porque si pierden Él lo puso Alberto Claro Igual Hoy presentaron El bono para jubilados Otra vez en Loma de Zamora Es el segundo acto El bono voto Pero es el segundo acto En menos de 10 días Que hacen en Loma de Zamora Bueno, sí Porque ahora Le apuesta a todo A Isaurralde Tampoco es nada A Isaurralde No, pero le hizo ¿Te acuerdas? Cuando Massa le gana Le ganó El competidor A Isaurralde ¿Te acuerdas? En la elección de 2013 Pero no puede competir Isaurralde con Massa Y Isaurralde es un invento De último momento Eso es un malo No conocía a nadie ¿Te acuerdas? Ahora nos fuimos De La Matanza A Loma de Zamora Estamos buscando un bastión Antes era Avellaneda Ya pusieron a una Avellaneda Con Purita Están Analicen fríamente Y también la oposición Está perdida Que ahora se separa El radicalismo De Cambiemos La gente todavía No sabe a quién va a votar Porque no tiene idea De nombres No sé si están tan perdidas Porque vos fijate Que lograron contenerlo A De La Torre Lograron contenerlo Con Manes Lograron unificar ahí Con Monzó Con Stolvice No sé si está tan perdida La oposición Hasta el 24 de julio No se va a saber Porque hasta hoy En la provincia de Buenos Aires Habría dos internas Por un lado Los radicales Con Manes Y meterían ahí A Emilio Monzó Y a Margarita Stolvice Y De La Torre Que se iba ahí con Randazzo Claro Y por otro lado Santilli Con Carrió Macri no quiere bajarse Está duro Que él quiere seguir compitiendo Pero hay una ilusión Me decían hoy Macri y Jorge Sí, sí, Jorge En que terminen Yendo todos Bajo Manes Es decir Un candidato único Bajo Manes Qué lástima Yo voy a decir algo por mí Porque conozco la gestión Jorge Macri es maravilloso Sí, claro Es maravilloso Es el único político De todos esos El único político Un gran intendente Y el otro Monzó también Está muy bien el slogan De Jorge Macri Más Jorge que Macri Sí Pero Jorge Macri Yo lo Tenía la idea Que podía ir como candidato A gobernador Y haría Una gobernación maravillosa Lo que pasa Que ahí vos lo que tenés Por ejemplo En el caso de Jorge Macri Es gestión Claro Entonces no tenés que Prometer algo Vos lo tenés ahí Miren lo que dice Es muy coherente A mí me encanta Conoce la provincia Mirá Hay intendentes que son buenos El de Tigre No es malo El de San Fernando Lo que era San Fernando Que vos venías por la ruta De Virreyes De Panamericana El que conoces Y te mataban ocho veces Hasta que llegabas a morir Te envíes Llegabas lleno de plomo Sí Hoy Hoy es Virreyes Podés ir con el brazo Afuera del auto Divino Eso es Pose también está en la carrera De la gobernación Pose también está en la carrera Pose Bueno, Pose ni hablar Yo no me imagino A San Isidro sin Pose Es un lujo ¿Por qué? Porque los sanicidenses Tenemos uno Con otro bache Que me rompió la rueda Me salió 60 lucas Pero Pero Más allá de eso Tengo un hospital Un hospital Que ningún hospital De la provincia Tiene lo que tiene El de San Isidro Con un equipo humano Espectacular O sea Yo no me imagino San Isidro sin Pose Y Vicente Por eso yo Hay El muchacho este Que es justicialista Que es El de Harlingham Ah, este Juan El de La Plata Es muy bueno En líneas generales No son Sí, fíjate El 3 de febrero Igual este muchacho El Loma de Zamora Es una muy buena intendencia Sí El único que es un desastre Es el de la Matanza Avanza Que no dan pie con bola Hay que dividirla en cuatro Como querían Es mucho territorio Para poco intendente No porque él sea poco Sino porque Es una provincia Es casi una provincia Está igual Está igual Pero Sí Te cuento algo Respecto del día viernes Día viernes A ver Por dos temas A las 9 y 53 Se va a conmemorar Un nuevo aniversario Del atentado A la sede de Lamia Esto Digamos Es el 18 de julio Que es domingo Lo adelanta para el viernes A esa hora Una hora y media Más tarde Dos horas Más o menos Está previsto Hoy Y anunciaron Que se va a hacer La audiencia A propósito del pedido De nulidad Por la causa Del memorándum Con Irán Se acuerdan Tanto Que había Justamente denunciado El propio fiscal Alberto Nisman Hoy hablé Con Gregorio Galbón El doctor Galbón Y me dijo Me confirmó Que efectivamente Cristina Fernández Va a hablar A tal como había pedido Hablar Que va a ser Como una especie De alegato Se acuerdan El otro alegato Que había hecho Cuando amenazó Los jueces Con cámaras Quería ¿No? Sí No va a ser A través de Zoom A través de YouTube Así que lo va a poder ver Todo el mundo No es políticamente correcto Es un acto político Bueno Por eso Jorge Noblitz Noblitz Que es el presidente De las delegaciones De la DAIA Que quiere decir Son los querellantes En esta causa Y que han pedido La recusación de jueves Y demás Acaba de pedir Hace algunas horas Nada más Al tribunal Al tribunal 8 Que no haga la audiencia El próximo viernes Que la postergue No Pero que ni siquiera Quiere hacer Para embarrar Todo lo anterior Lo que quiere hacer Es declarar nula La causa Que es lo que están buscando Pero más allá de eso Que es probable Que lo logren Es probable Que lo logren No quieren que lo hagan A ver Dice Es una ofensa Que lo hagan El mismo día Que se está haciendo El acto por la AMIA Y a dos días de la AMIA Cuando se puede haber hecho Mucho antes Pero pará ¿Sabés por qué también lo hacen? ¿Por qué? Porque empieza la feria judicial Entonces se quieren rajar todos El viernes Última hora 15 días Nos volvemos a ver Al fiscal Nisman A los muertos A los muertos De la embajada de Israel Y a los muertos de la AMIA Los matamos todos los días Sí Todos los días Un país Sin moral Se los mata Todos los días Es una vergüenza Y es una vergüenza A la comunidad judía Hacerle este embrollo Cuando se está Conmemorando la muerte Salir a hacer un acto político Para ganar algún votito O no Y la impunidad de ella Parece que Vos no podés creer Que sea casual Es a propósito Eso es lo peor de todo Porque vos podés Mirá que tuviste Meses de pandemia Para poder organizarlo Y asemarlo 10 días antes No te digo 5 10 días antes O 10 días después Pero no En la misma jornada En que sabían Que se iba a hacer el acto Y a dos días Del atentado a la AMIA Otro caché Bueno Estamos dentro de un régimen Además de todo Nazi Sabemos que A este gobierno Los judíos No le gustan Pero son los jueces Los que fijan la fecha No, no Pero igualmente A instancias de Pero fija Porque si yo soy Cristina Digo Queda como el culo Posterguémosla Si, presentas una carta El abogado Y es malo Vamos a entender Todo la carta Que diga Posterguémosla En honor A los caídos Si, exacto Me parece una falta de respeto Por eso lo pide El abogado de la DAIA En este caso Bueno ¿Queremos algo más? Si, yo tengo algo más Vos sabés que la Cancillería Salió a desmentir Que la Argentina Haya cerrado un acuerdo Con China ¿Por qué te reís? Por el tema De las granjas porcinas No dejá de sorprenderme Esto No, no Vos Carlito Casando del campo Viste que había surgido El tema De las granjas porcinas Bueno Cancillería Lo acaba de desmentir Por ahora No hay acuerdo con China Para el tema ese De la explotación De cerdos Aquí en Argentina Viste que se iban a crear 35 granjas Traía problemas Con los ecologistas Ahí estaba Tenía un gran negocio No con eso Sino Ginés González García Más preocupado Que por la vacuna Estaba por el criadero De Chancho Que tiene con el sobrino Ah, mira No le voy a hablar del sobrino Que vive en San Nicolás ¿No? Sería conveniente Bonnelli ¿Qué tenemos? Bonnelli Que cuando empezó Ginés como gozo Dicía Vos cualquier negocio Andá con Bonnelli Ah ¿Cómo ve la actualidad En América? Esta es la pregunta Y ahí tenemos las opciones A ver De menor a mayor El número 3 La culpa Es de la derecha El 1,8% Estamos en pandemia El 3,5% Y estamos perdiendo La libertad Del 94,7% Mucho A propósito De lo que está sucediendo En América Muy bien No, no Esto lo voy a decir En la serie combate Me encantaba Bueno, chicos ¿Se terminó el programa? Gracias por venir ¿Cómo estuvimos? Excelente ¿Tenemos la mitad Del encendido? Sí Pará Hay que agradecerle A La Rinconada ¿No? Sí, a La Rinconada Pizza de Maza Madre Y a Mi Gusto Hoy había Mi Gusto La Rinconada Sí Lástima que no había postre Bueno, escuchá una cosa El champán estaba caliente Siempre la última palabra ¿Tenés razón? ¿Tenés razón? En dos años Cuando tenés razón Tenés razón Tienes que tener la última Se agrandó mucho Es hora de ¿Cómo va a cambiar? Volvé, Carolina Te perdonamos Volvé Larga la política Dejate de romper la bola Con la política Que te van a matar Escuchame ¿Qué tengo? ¿A culear? ¿Qué falta gente? No, culear No, culear No, culear Que te valga la bola Ocaso Si,dır Como culear Que te valga la bola